Amor Amor, esta canción es para ti Mi reina linda Germaine Rodríguez Ella es mi San Valentín Mi fiesta de cumpleaños Mi doce meses del año Es mi principio y mi fin Ella guarda un botiquín Por si un día me duele el alma Es mi tormenta, mi calma Y mi razón para vivir Ella es mi bendición Mi Navidad en febrero Es un cariño sincero Que me endulza el corazón Ella es esta canción Es mi voz cantando al viento Es lo primero que pienso Cuando me hablan del amor Inspiración Inspiración De Edgar Hurtado Enamorado Ella Ella es todo lo que no merezco Y soy alguien mejor Si está conmigo Y un desastre total Si no la tengo Ella me ha alegrado Ella Vuelve cualquier infierno Un paraíso Es el milagro que mi Dios me hizo No quiero despertar si no es con ella Y el día de mi partida me voy a llevar tus besos Y si acaso hay otra vida, cariñito, yo te espero Ella es mi luna, mi cielo, ella es mi reina Panita, es que yo siento que muero si no la tengo cerquita Ella es mi luna, mi cielo, ella es mi reina Panita, es que yo siento que muero si no la tengo cerquita Ella es mi luna, mi cielo, ella es mi reina Panita, es que yo siento que muero si no la tengo cerquita Ella es mi luna, mi cielo, ella es mi reina Panita, es que yo siento que muero si no la tengo cerquita Los esposos, Carlos Ortega y Yara Castillo Hay, 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 mi vida Y yo, oh, 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 yaya y moreno Hay, 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 mi vida Y yo, oh, 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 yaya y moreno ¡Oh, oh, oh! Allá en Ruta 66 Mis amigos Elías, Carlos y Pinto